Hola, hola mis queridos suscriptores de Lucy Henry, hoy tenemos al guapetón de Carlos ahí, que anda en el parque, yo no sé, pero dice que no anda buscando a Betis, o anda paseando. ¿Qué tal, Carlos? Caminando, cabal, paseando. ¿Qué onda ahí? Conociendo el parque. ¿Qué cuenta? ¿Qué ha hecho de la vida? Nada. ¿Ya fue a dejar a su mamita? Sí, ya. No, ahorita anda lejos. Ah, anda lejos. Con mi hermana. Ah, hoy no, no, está yendo ahí, ¿verdad? Creo que hasta en la noche, bien. Con la vez, bien, como a las dos, a la una. ¿Pero hoy ya no le he visto ahí? Ah, no. ¿Ya no está llegando? ¿Hace cuándo? Están yendo seguido, parque. Ah, ya no está llegando entonces ahí. Ya no. ¿Y con la Betis qué onda? ¿Qué cuenta? No, nada, aquella vez me habló, pero andaba, no sé si era la hermana, no sé, si era la hermana o a ver. ¿La hermana de la Betis? Ajá, creo que hermana o a ver qué era, pero juntas fueron para allá. Porque ahí estuvo un rato en el, no sé, en el primer asiento, pero ya era, aquí no. Ajá. Ajá, ahí estaba. Y andaba una niña, pero es que de la, de la hija, de la hija, de la hermana. Hermana, no sé. ¿De la Betis? Ajá. Pero va que la Betis está bien, bien rara hoy, va. Ajá. ¿Qué le pasó, anda enferma? Es que yo no le he hablado. Si ahí me habló, yo iba para allá. Pero ya iba ahí y de repente... Porque de nosotros ya no se deja grabar, dice que, que un papá de no sé qué, de un canal le ha dicho de que no se deja grabar si no le pagan 20 dólares, dice. Ah, la puta. Ajá. ¿Y sabe cuánto nosotros ganamos por mil vistas? Un dólar con 20 centavos. Ajá. Y va a creer que, dije que el papá no sé qué le ha dicho que cobre por las entrevistas, dice. Ajá. ¿Y usted va a cobrar? No, hombre. No, pero de vez en cuando va a querer café, va, Carlito. Ajá, ya. No, no tomo. Allí no tomo. Ajá. Quería buenos jugos. Sí, vean, café y pancito. No, no, no sé, pero no. ¿Ahí, Jiquel? A ver, también no me acuerdo quién le dijo la veta. Ajá. Pero cuando nos hablamos. Sí. Ah, me vas a dar no sé cuánto, le dijo. Y me dejo, ajá, eso le dijo. Vea que ahora... Vea que hoy está cobrando, pero eso es malo porque las entrevistas no, no se sabe si se van a subir. Imagínate que uno gaste, digamos, dos dólares y la entrevista solo llega a 500, gana solo unos 50 centavos. Claro. Solo 50 centavos gana. Y entonces, ¿cómo va a ser para pagarle al artista? ¿Va que van ustedes? No. No. Que a ver me grabó el señor, que anda de cartucho, ¿no? Ajá, sí, ajá. Ah, pues él me dijo y me estuvo preguntando un montón de cosas. Ajá. Pero eso debería de ser privado, ¿va, Carlito? Ajá, yo no le dije nada. Pues sí, porque cómo va a decir usted eso de ella, vea, no se puede, ¿va? Ajá, no se puede. Es íntimo. Ajá, es. Esa cosa es íntimo. Ajá, yo solo lo hacía así, pero no le contestaba, ajá, me ponía a reír, ¿va? Sí, pero. Y se ponían ahí a preguntar, vaya a preguntarle, mira, ay, me dijo el maestro, ¿y usted cómo hace para, para tener, para, para conquistar bastantes mujeres? Y, y que de verdad conquista bastantes mujeres, ¿cuántas tiene? No, ahorita solo con la que dije yo que, con la muchacha de Soya? Sí, ajá, hay unas que me dicen que no, le dicen que no, la respeto a la muchacha. Ajá, a la Betty no, ya no, entonces. No, no se sabe, me habló y yo. Pero no la viene a buscar a ella? No, no. No, solo a caminar, es que en la casa es muy gran calor, me acabo de hablar, me acabo de hablar yo a la, a la, con la que ando y le dije yo, ay, me dijo, bueno, ¿y vos qué andas haciendo ahí y que te hagas permiso? Ah, sí, es que hay un gran calor, me van a sentar un rato y ahí le digo, ah, vale, ya vas a ver, me dijo, ya vamos a hablar. ¿Pero no quieres gaseosa mejor en vez de café? No, toma. ¿No toma gaseosa? Ni café ni gaseosa. Ah, vaya, ajá. Vaya costa, mi gente, que yo le invité a Carlitos, pero es que no toma. Y cerveza, Carlitos. Claro, también me invitó tampoco, gracias a Dios. Y ni cigarro, nada. Está bueno. Estoy limpio, gracias a Dios. Ajá. Sí, vaya, gracias a Dios. Pero yo por a veces unos amigos me dicen, compran, que es un lojito, porque compran media, más me dicen, me dan el vaso. No, pero no, eso no es bueno. Y esto para qué le digo, hombre, te voy a echar ahí, en la mitad del vaso. Tomate lo voy, me levanto y mejor me voy a sentarme a otro lado. Ah, de casualidad lo vi, mire, Carlos. Gracias a Dios, no. Ajá. Mi mamá no tiene afliciones ni cólera. Y ahora, solo echando el rollo, anda aquí ahorita. Sí, solo caminando. Sí, le dije a ella, me voy a sentarme un rato. Sí, porque yo ya... Yo no he visto ella, la Betty, pero como usted dice, que ya no la está buscando. No, usted ya no viene. Sí, solo la ve, pero creo que quizá andan haciendo algún... Yo, aquel día la vi y dijo que no daba entrevistas y no le pagaba como 20 dólares. ¿Y usted? Pero yo, ¿dónde? ¿Y usted? ¿Antrevetal? Ah. Pero yo, ¿dónde le va a pagar? O sea, yo no ando... ¿Cuánto le pedí? 20. Ah, pues yo, ¿cuál es? O sea, el piojo dijo, vea que dijo la Betty que no se dejaba entrevistar bien. 20.40. Y ella dijo que el piojo le había dicho que cobrara. Dijiste vos, piojo, eso. No, yo no hice nada. Ella dice que vos dijiste que... Yo le puedo traer algo así, yo no le ando cobrando a nadie. Vaya, ya vio, el piojito no cobra a nadie. Y ella dijo que el piojo le había dicho que cobrara 20 dólares. O sea, que alguna vez... ¿Cuándo hablamos en vida, le dijo? No, pues ya, si me da 10 dólares, me dejo. Si no... Ah, pues cobra. Hay que... ¿Me dio pena? Mira, hay que denunciarla por extorsión. Yo me dio pena y me levanté. Vaya, pues, saluden entonces a todos los suscriptores que van a ver a Carlos aquí. Bendiciones para todos. Adiós. Mándeles adiós, Carlitos. Adiós.